Mi abuelo materno era maestro panadero también y nosotros íbamos todos los días a su casa y ese olor a pan, eso está en mi sangre, en mi ADN. Y esto es una obra de arte que provoca ponerlo en el portarretrato familiar. Bienvenidos a un episodio más de Arturo Gourmet. Y hoy sí es verdad que es una aventura gastronómica porque es una aventura de pan de jamón. Bienvenidos. Bueno, los ingredientes que tenemos acá son mantequilla, mantequilla real, porque muchas veces utilizan manteca vegetal, pero la mantequilla le aporta un sabor fenomenal al pan. Ahora, este debería estar en temperatura ambiente, leche líquida, también puede ser leche en polvo y la convertimos en líquido, azúcar, huevos, levadura y evidentemente la harina que tiene que ser una harina de fuerza, una harina panadera y sal. Ahora, colocamos nuestra harina y nuestra sal en la batidora, que le agradezco mucho porque me hace el trabajo mucho más fácil. Tengo un tip, que es algo muy personal. A mí me encanta, antes de comenzar a realizar la masa, incorporar todos los ingredientes líquidos conjuntamente con el azúcar y la levadura. La masa va a quedar lisita, sedosita, esponjocita, perfecta. Procedemos a incorporar nuestros ingredientes líquidos a nuestra harina. Es importante que sepan que al momento de que yo coloque la mezcla líquida con la levadura, conjuntamente con la harina, comienzan dos horas de leudado. Ahora agregamos el factor graso, en este caso mantequilla. No tengan miedo porque la masa se parte, ella poco a poco se va integrando perfectamente a la masa. Cuando la masa esté así, que se ha incorporado perfectamente a la mantequilla, yo apago mi bebé y procedo a retirar la masa. Le damos cariñito con las manos, que sienta tu energía, el amor con que haces tus productos. Eso se ve reflejado 100% en el resultado final. Yo amo la masa, por ende, esta es mi forma inicial de amasar, pero también existen muchas formas de amasar. Por ejemplo, existe esta, que le decimos la forma del corazón, porque cuando vemos la marca que deja la masa en el mesón, es de forma de un corazón. Si no rasgamos la masa, la masa se trata con mucha delicadeza, porque si rasgamos la masa, rompemos la membrana del gluten y no nos favorece en absoluto el resultado de nuestro pan. Aquí está el resultado de nuestra masa, una masa completamente lisa, perfecta, sedosa, lista para hacer nuestro pan de jamón. Ahora dejamos reposar, relajar nuestra masa por 15 minutos, siempre tapada, siempre tapada para que la masa no se reseque. Después que ya la masa está totalmente relajada, miren, que hermosa, vamos a proceder a cortar en dos, porque de esta porción de masa podemos hacer dos hermosos panes de jamón. ¿Cómo lo hacemos? Pesamos nuestra masa, 1213, cada porción de pan serían 606,5 gramos, hablamos de gramos, perfecto. Nuestra porción de masa, la parte más lisa, la colocamos hacia abajo y la parte donde cortamos la colocamos hacia arriba, porque esta va a ser la parte interna de nuestro pan de jamón. Entonces, estiramos un poco la masa con nuestras manos y tratamos de darle una forma rectangular. Nosotros la estiramos de esta manera y como ven, la masa se estira y nunca jamás se parte. Después que lo tenemos así, yo procedo a hacer este tipo de cortes, porque los panes lucen bellísimos. Luego que lo tenemos así, vamos a cocer nuestro pan de jamón, dándole unos pequeños pellizquitos a la masa. Esto con el fin de que no se separen estas tiritas o este adornito. Después de meter mis panes al horno, yo vuelvo a barnizar mis panes para darles ese brillo y ese doradito que queremos lograr en nuestros panes de jamón. ¿No son un espectáculo? Inmediatamente que yo saco el pan del horno, yo lo quito de la bandeja, porque esta agua que ustedes ven aquí, este líquido, hace que el pan se moje y se apermase. Entonces, pasamos el pan inmediatamente para que repose en esta rejilla para evitar eso. Miren esta hermosura de pan de jamón que yo les estoy mostrando acá. Esto es una obra de arte. Se le ven perfectamente el jamón, se le ven las aceitunas y se ven las pasas también. Y obviamente por allí también tiene que estar la tocineta que acompaña el pan de jamón. Escuchen la prueba de sonido. Crujiente. El caramelizado perfecto. El trenzado está increíble. Así que esto es un pan de jamón que va a vestir una mesa navideña sin ningún tipo de problema y usted va a quedar muy bien con esta receta. Detallen cómo está la masa sumamente hidratada, jugosa, cómo el jamón está perfectamente ubicado, cómo tiene sus pasas, cómo tienen las aceitunas. Un detalle que yo quiero referirle. Se agradece cuando la aceituna es una aceituna rellena y no una aceituna que tenga semillas que luego usted vaya a morder y se vaya a conseguir con la semilla. Y es desagradable e incluso está peligroso. Bien equilibrado con respecto al dulzor. Muy buen jamón el que se utilizó. La aceituna por supuesto le da una combinación entre el salado y el dulce. Las pasas también están muy equilibradas. Aparecían bastantes en el momento que la puso, pero realmente está muy equilibrado en todo el pan de jamón. La masa está crujiente, está además como se dejó reposar, los sabores se concentraron y está delicioso. Realmente, mire, yo le voy a dejar todas las redes sociales, le voy a dejar el número telefónico, le voy a dejar donde puede usted ubicar. Si usted vive aquí en Orlando, pruebe este pan de jamón y les aseguro que no va a comer ningún otro pan de jamón porque está delicioso. Y además, si usted se atreve, está la receta para que usted la pueda hacer. Usted no vive en Orlando, siga la receta. Usted vive aquí en Orlando y no quiere o no tiene tiempo de hacer la receta, pues usted viene y llama a Jennifer y Jennifer le va a dar esta delicia de pan de jamón que me estoy comiendo yo en este momento. Esto está maravilloso, está súper delicioso y sabe a Venezuela y sabe a Navidad y buen provecho. Y hasta aquí este video, mis estimados foodies, hoy tuvimos una receta súper especial, navideña, venezolana, como la es la del pan de jamón, pero no por cualquier persona, sino por Jennifer, que es maestra panadera, una caraqueña que vive aquí en la ciudad de Orlando y nos abrió las puertas de su casa y no solamente eso, sino que nos dio los tips especiales para que nosotros podamos tener en nuestra mesa navideña este pan de jamón. Muchísimas gracias, Arturo, por estar en mi bar, por mostrar mi trabajo, que le hago con tanto amor y pasión, el amor por la panadería. Muchísimas gracias, como el tuyo. Exactamente. Si usted vive aquí en la ciudad de Orlando y puede comunicarse con Jennifer para que Jennifer le haga esta delicia a ustedes. Y si usted vive fuera de Estados Unidos o fuera de la ciudad de Orlando, aquí está la receta para que usted se atreva y tenga los tips suficientes y necesarios para que haga esta maravilla de pan de jamón. Esto es Arturo Gourmet TV y Arturo Gourmet TV siempre es una aventura gastronómica.